Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este video, a este canal, espero que la pasen muy bonito escuchando mi reacción y escuchando las canciones que han llegado acá a mi caja de comentarios, la verdad ahora ya son bastantes ahora ya pues tengo que hacer video tras video tras video, ustedes me ponen muy buen trabajo y le agradezco de corazón a toda la familia celvinera hoy vamos a hacer que esto se ponga buenísimo, vamos a lo que vinimos y como se pueden dar cuenta ya estamos acá en la pantalla de mis comentarios y por acá arriba tenemos nuestro grabador primero y dice Vaque Solís nos deja por ahí lo que es su cancioncita, estamos por acá ya escuchando, esperemos que nos guste, verdad y que a ustedes también les guste sentimientos y emociones jq suelta la bro siento que la voz está muy allá atrás, hasta allá atrás si no hay en ningún momento en donde se acerque la voz ten cuidado mi hermano Vaque Solís, le vamos a dejar un saludito por acá, espero de verdad de todo corazón que mejores con lo que es la producción musical de tus canciones, el micrófono tal vez un poquito más pegadito o un mejor micrófono que es lo que recomiendo casi siempre para poder salir adelante y tener una carrera exitosa ahora nos vamos acá con Anthony Ramos, dice seguí tus pasos y sinceramente me ha ayudado mucho más gracias 100% Guatemala es un paisano mío de aquí de Guate, así que hoy vamos a reaccionar a su música ya llevamos 10 segundos sin escuchar nada, aunque me gustaría que al principio hubiera una presentación hoy quiero caminar contigo de la mano, decirte que te amo, gracias por estar aquí es que yo sin ti, no dejo de pensar, cada momento, cada hora, contigo quiero estar ok es que yo sin ti, no dejo de pensar, tengamos cuidado es, es que yo sin ti, no dejo de pensar es que yo sin ti, no dejo de pensar, un poquito más de cuidado porque siento que haces, es que yo sin ti, no dejo de pensar entonces como que un poquito más suave, si vas a cantar algo romántico, tienes que hacerlo un poquitico más suave es que yo sin ti, no dejo de pensar ok, está bien, bastante bien Anthony, muchísimas gracias por participar ya saben que vamos uno por persona, dice Yamir y Kevin Bebo, saludos desde Argentina, amigo, amigos, muchísimas gracias, saluditos desde mi Guatemala Dios los bendiga, vamos a escuchar su música y esto ya lleva 23 segundos y hasta aquí comienza a sonar siempre me va a gustar que haya una intro donde diga Yamir y Kevin o algo así, yo que sé me encanta, me encanta como está allá atrás la voz, esperemos que se acerque, vamos a adelantar un tantito ok, la producción está bastante bonita, o sea en el punto de la letra, como tú lo dices pero un poquito más de romance, si tú quieres yo me quedo contigo más sentimiento, tienes que sentir lo que estás cantando, tienes que meterte en el papel de esa persona enamorada esa persona que quiere mucho a la otra persona y el micrófono, cómprate uno mejor o acércate un poquitico más o súbele más a la voz y ponle bajo a tu voz, o sea el bass voz que utilizamos en Audacity para poder llegar y salir un poquito mejor que suene un poquito más el bajo y que no suene tan alto, eso es lo único que me gustaría y ahora nos vamos con Draxel AS, me deja solo su link, así que vamos a escuchar ya llevan 25 segundos y hasta en ese punto es donde comienza a sonar y es donde comenzamos a reaccionar tengan cuidado, comencemos con algo, una presentación, que vamos a cantar esta canción es para las personas más enamoradas del mundo esta canción es para quienes rompieron el corazón, yo que sé, pero cosas positivas yo estoy un poquito dudoso de si hay dos voces o solo una, vamos a escuchar no sé que es lo que siento, eso tú nunca supliste, cambiabas el tema cada vez que lo decía aunque ahora sé por qué, esto era lo que hacías, no podías contarle a nadie si, si, hay dos voces, hay que tener mucho cuidado a la hora de tener dos voces si vas a grabar dos voces, ponlas en mono, verdad, en mono y pones una a este lado, otra a este lado y si pudieras poner una al centro, pero que vaya lo más sincronizado posible me gustaría mucho porque así tenemos algo un poquito mejor que escuchar me encanta, me encanta lo sad que se escucha la canción o sea, hay gente que de verdad sabe hacer cosas sad y yo me quedo así como ok, que pasión es aquí así que vamos a ver a Kevin C que me dejó por ahí un subideíto a Rubeck ya lo reaccionamos ahorita vamos a poner acá a Frank Alfredo creo que también ya había participado Cudi ya participó ayer vamos a ver TmOficial me imagino que ya lo reaccionamos vamos a ver por acá abajo TmOficial Cudi ya participó y TmOficial todavía no o sea que vamos a ver aquí y aquí a ver qué tal esperemos que Kevin C va ahorita de ahí va Frank y Alfredo ya participó también y TmOficial todavía no y Zulikev que también me acaba de dejar hace unos minutos su... bueno, hace un día hice aquí pero me acaba de dejar bueno, vamos acá con mi amigo Kevin C así que vamos a escucharlo a ver qué tal nos va no entiendo por qué vos te fuiste si nunca te hice daño no sé por qué lo hiciste si nunca te he faltado mi amor por favor vuelve aquí hacia mí cuidado ahí cuidado ahí mi amor por favor vuelve hacia mí me hubiera gustado porque escuchémoslo de nuevo suena bastante rico me encanta mi amor por favor vuelve aquí hacia mí mi amor por favor vuelve aquí vuelve hacia mí no sé pero me gusta porque si no estás no voy a poder voy a enloquecer por ti ya no puedo estar sin vos me encanta me encanta la fuerza que más se me rompe el corazón entiéndeme no puedo estar así no puedo vivir y un minuto más en ti alguien se supone que wow me quedé pegado a esta rola me voy a querer desde ahora ya no sé ni en qué creer si contigo siempre fui más que gentil y ahora me dejas así de fácil wow qué rollo después de todo ok ok yo creo que la mayoría del tiempo la voz está como después de todo lo que pase que no estás aquí y me gustaría que sonara después de todo lo que pase tú no estás aquí así que solo esa parte la producción el micrófono la manera de editar la voz porque de ahí el tema está pegado me encanta como suena y eso es muy bueno eso es muy bueno para ti o sea que Kevin Seck saluditos estás entre las personas que me han gustado sus canciones ustedes saben que yo soy muy sincero cuando algo me gusta yo le doy un like y le digo saluditos Frank Talavera Frank Talavera como tú dices ya no sale el sol la flor se marchitó fumando en mi canto fumando para olvidarte ya es de madrugachito fumando bien mi canto fumando para olvidarte pasan las horas y días y escuchando melodías mentías cuando decías que según tú me querías mira madre mía hay gente que hace cosas tan sad de verdad que hasta la muera no sé pero bastante bien bueno Frank Talaver Frank Talavera me gusta como suena tu nombre Frank Talavera hay que tener más cuidado o sea cuando grabas hay una parte que hace entonces esa partecita así con el reductor de ruido lo quitas está mucho mejor Alfredo ya tuvo su participación Kudi también ya participó TM Oficial vamos a escuchar a ver qué tal Fabri Fabri dímelo ey cuidado ahí cuidado ahí se escucha un ruidito cuando tú cantas dímelo siempre soy el mismo me miro en un espejo y quisiera ser perfecto ok ten cuidado ahí no yo he perdido siempre soy el mismo me miro en un espejo y quisiera ser perfecto no 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 me miro en un espejo y quisiera ser perfecto sabe que soy un ser incorrecto pero a veces las cosas me pasan por ser así pero tengo mil defectos y siempre viviré con eso me enamoré solo me partieron el corazón ese cuento no es me enamoré solo me partieron el corazón un poquito más de cuidado más de dicción y quiero que escuches mucho más rap lo que te guste pero escúchalo más ok TM Oficial y Zulikev que es la última persona que está por aquí vamos a reaccionarle todavía tenemos un montón de tiempo así que vamos a ver amigo todo comenzó con hola no sé cómo tu pasada de mi pasado solo me quedé pero creo que ya te había dejado mi reacción o no José Angosto y Zulikev dice hola Selvin apenas te empecé a seguir y veo todos tus videos se están subiendo vi alguno de tus videos reacciones cantaste de cantantes aquí te dejo una canción con mi video que grabé hace un año medio atrás Dios te bendiga bendiciones mi amigo ¿cómo te llamas? Zulikev y José Angosto ah no sé cómo está el asunto pero la cosa es que ya habíamos reaccionado a este tema me recuerdo yo en el canal en mi pasado solo me queda decirte que recapacites en verdad no me gusta ver una mujer llorar llegaste a formar parte de mi corazón la razón que puedo yo decirte ok si me gusta me gusta cómo suena la voz si me imagino que usaste un micrófono engasadísimo o lo ecualizaste y lo usiste bien bueno entonces ¿qué es lo que tenemos que decir aquí? hay una cosa muy importante que a la hora de grabar un rap o algo así no sé no sé pero a mí me incomoda bastante el no sé me incomoda un poquitito ahí el oído porque tal vez soy una persona muy delicada tal vez soy no sé muy perfeccionista porque me lo han dicho varias veces incluso tengo aquí un cartel y unos mensajes donde me dicen que soy perfeccionista pero de verdad no me gusta como escuchar vengo a cantarte una historia que quiero que se grabe en tu memoria no es vengo a cantarte una historia que quiero que se grabe en tu memoria o sea respirando acá y soltando acá es lo único que me gustaría de ahí todo lo demás está bastante bien me gusta me gusta como la gente ha estado poniendo su música por aquí así que mi gente de todo corazón espero espero que se suscriban a este canal que activen la campanita peguenle un me gusta a este video y ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo y sigamos echando punta por la vida familia selvinera los quiero un montón vayan a comentar mi canción uki que voy a dejar acá abajo en lo que es la cajita de comentarios en el comentario fijado vayan ustedes a dejar corazones 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 un corazón por corazón por corazón un comentario a la vez y van a estar participando por algo de dinerito ahí en el canal espero de todo corazón que les pueda ayudar este dinero para seguir adelante con su carrera así como a mí me ha ayudado youtube les debo a ustedes un montón su amigo selvin la voz los llevo en mi patata solo los que están suscritos dios los bendiga y con permiso hasta la próxima ah mis redes sociales aquí bye bye